Importante afluencia de visitantes, la celebración de la Virgen de la Candelaria ha tenido Tlacotalpan Veracruz este año 2015. El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, y su esposa Karima Macías de Duarte, en punto de la medianoche y en compañía de miles de personas, cantaron llenos de fervor, las mañanitas a la patrona del lugar y de esta manera renovar su fe. Así, tlacotalpeños y visitantes disfrutaron con alegría y colorido, como cada año, esta tradición de gran arraigo en la entidad peracruzana.